a ver chicos como están henry por aquí un vídeo nuevo en el canal y como leen en el título del vídeo pues ya llevo casi dos años de exactamente un año y nueve meses viviendo en nueva york y ustedes saben que siempre la expectativa es diferente a la realidad en muchas ciudades y nueva york no es la excepción así que en este vídeo les voy a contar y opinar sobre mi experiencia viviendo en nueva york y la expectativa se encuentra con la realidad luego de vivir dos años en la ciudad así que quédense hasta el final que viene un vídeo interesante la realidad es otra antes de venir acá edificios como la película yo diría que mi expectativa fue friend lo que pasa es que antes de mudarme para acá no en realidad no me arrepiento de nada chicos estoy en el lugar uno de los lugares pues más idealizados para vivir en la ciudad de nueva york que estamos en el upper east side exactamente ustedes mucho me etiquetan para que haga la serie gossip girl y acá sucede acá estamos en el metro y quise venirme acá porque pues uno piensa cuando es turista cuando viene la ciudad y se enamora de la ciudad mucho ruido también piensa que va a vivir en estos lugares aquí por ejemplo aquí arribita a ver justo estoy aquí como un seguidor que he encontrado aquí en el mes bernardo dime cómo te imaginas que vivía en la ciudad de nueva york de acuerdo a lo que ha visto hasta ahora complicado conseguí un trabajo a new york y la expectativa lo que esperaba era una ciudad que me podía pasar por arriba pero con muchas ganas de domarla como se dice y siento que recién después de dos años empiezo a entenderla más y tengo un manejo mucho más cercano a esta ciudad así que me dio dos años y con una pandemia en el medio así que es una ciudad dura para vivir pero interesante edificios como las películas imaginaba así como la veo ahora así imaginado antes de venir acá mi expectativa era que iba a tener una vida personal muy muy padre que iba a estar con muchos amigos que iba a estar saliendo a cenar todos los días probando comida muy rica viviendo en una ciudad muy bonita y iba a enfocarme más a mi vida personal vivir más vida como de ciudad yo diría que mi expectativa fue friends o sea yo veía que qué cosa me incluyó friends o sex and the city yo pensé que iba a llegar al café central pero central pero claro yo imaginé que iba a ser así no todo muy relajado super nice pero llegas acá y me acuerdo la primera vez que quería pedir un bello horrible para casarse me dijo me dijo este como con chistes y yo no vengo y pedí un café y me fui lo que pasa es que antes de mudarme para acá como inmigrante ya yo había venido a la ciudad de turista haya venido dos o tres veces pues tenía más o menos como una idea turista de comer a la ciudad porque al final cuando vienes a vivir para acá no tiene nada que ver con eso yo creo que como muchos de ustedes cuando llegué acá o antes de llegar acá uno se genera expectativas del lugar que va a llegar sea cual sea y creo que nueva york genera mucho más porque de alguna manera hay muchas cosas que influencian nuestra llegada aquí sea una visita sea las películas de las series algún libro etcétera y yo tenía pues la ciudad de nueva york como una referencia para vivir en el mundo no bueno yo yo siempre había tenido una imagen de cómo era nueva york por por cómo es que lo veía en las fotografías de los familiares que a veces los familiares que vivían acá en ese caso abuelos tíos tías y uno veía las fotos no y siempre la imagen que además más cautivaba era obviamente la de manhattan la ciudad a los edificios pero también la nieve no entonces es una de las expectativas más grandes literalmente desde que desde que pisamos porque fue mío y de toda mi familia fue ver la nieve y aunque uno no quiera pues esa idealización de la ciudad afecta un poco nuestro comportamiento a la hora de llegar porque pensamos que va a ser pues tal cual nos lo muestran o no lo han mostrado en las películas en vídeo de youtube etcétera y el tema de la vivienda primero te choca un poquito porque para venir acá tienes que saber dónde vas a vivir estamos ahorita en la quinta avenida con la 82 aquí en el upper east side ven todas esas casas de ahí en esta zona se grabó la serie gossip girl mucha gente pues tiene como referencia a la hora de ver nueva york y el tema es ese pues no que no siempre el tema de la expectativa se encuentra con la realidad ahorita estoy en el upper east side que es uno de los lugares pues que a mí me encantaría vivir porque se ve hermoso limpio hay mucho ruido pero es hiper raro vivir por aquí pues yo creo que ustedes saben yo donde vivo actualmente no yo vivo en brooklyn en un barrio que se llama bet for the street es exactamente el upper west cosas no tiene edificios pero tenemos estacionamiento gratis no tenemos que pagar un arbolito aquí es linda mi casa no puedo no me puedo quejar la verdad pero no hay peros miren chicos ya le mostré la casa en brooklyn pero miren esto parece una mesa un mantel cubierto un carro que loco pero pero como le mostré pues en mi caso no todo el mundo tiene la misma suerte yo vivo en pareja y me sale un poquito más barato o más fácil encontrar el departamento donde vivir pero te piden muchos papeles papeles que yo no tengo y sé que muchas personas pues que vienen acá no los tienen y encontrar un lugar donde vivir se hace muy complicado y por más que tengas papeles en la competencia acá para encontrar un departamento a una zona que tú quieres vivir aparte que es inalcanzable por lo caro que es en mucha gente esperando fue muy difícil esa es una etapa una parte en realidad difícil de esto de vivir de en new york porque pensé que era mucho más fácil es más sucedió que había encontrado algo en chelsea a un precio conveniente una zona espectacular un lugar super nice y el dueño me dijo que no porque qué sucede en new york en new york por suerte los inquilinos tenemos muchos derechos pero eso también le da mucho poder al landor al dueño del departamento a quien decide para tomar la decisión de no tomarte porque porque si ve algún detalle de que tú no habías rentado en forma formal en los últimos años que tu crédito es bueno pero no del todo como a él le gustaría no tienes porque sos freelance un sueldo que te depositan y tus taxes fueron buenos pero este año no sabes cómo van a ser eso le da mucha duda al dueño entonces es difícil pensé que yo ponía la reserva que el dueño me decía que si e ingresaba no me rechazaron en un departamento en un apartamento y al final renté terminé consiguiendo uno pero fueron mucho estrés muchos trámites así que entre la expectativa y la realidad pensé que era muy fácil rentar o más fácil rentar en new york y creo que a nivel de la visa a nivel del trámite migratorio el estrés que pasé para rentar un apartamento en new york pero también o sea te pasa que llegas acá y dices ahora sí tengo que pensar en cuanto tengo que ganar porque cómo voy a pagar este departamento este cuarto y la comida y la salida pero cuando ya estás unos meses dices que dice claro como yo cuando llegué no me imaginé que en realidad el promedio pues para un cuarto en manhattan iba a costar hoy o en brooklyn no porque también vivía en brooklyn y no era tan tan mucho más barato que acá o sea era un poco más barato pero tampoco es que vas a encontrar un departamento por 500 dólares donde vivir no pero recién cuando llegas acá dices no tengo que ganar esto mínimo para poder no sé andar no desmayarme en el carro no sé en el tren a ver muchachos antes de continuar este vídeo quiero porque por favor todos juntos suscríbanse a los que están bien este vídeo suscríbanse me gusta suscribirse por favor porque este año quiero llegar al millón y me da cuenta que muchos de ustedes ven los vídeos y suscribirse sin apretar ese botoncito rojo que es muy importante para nosotros así que háganlo es gratis y continuamos con el vídeo sin embargo cuando exacto que se honesta en algo cuando llegué a nueva york yo no llegué con la idea de quedarme yo me quedé porque tuve la oportunidad de hacerlo entonces digamos que todo fue como que sobre la marcha ahora bien cuando decidí hacerlo si tenía como que muchas expectativas porque viene yo venía de venezuela venezuela estaba muy complicada económicamente era pues muy difícil todo entonces aquí uno comienza a trabajar y comienza a ver que hay dinero y cuando hay dinero pues obviamente todo el mundo claro uno dice no yo voy a trabajar para como gozarme también la vida aquí disfrutar y yo no sé si es un tema de que uno es venezolano o no pero en lo que fue mi caso y en el caso de las personas que casualmente también estaban con y mirando al mismo tiempo que yo nos dedicamos a trabajar como locos y ahorrar como locos entonces se nos pasaron los años así y llegó un momento en el que yo agarré y dije ya pero yo tengo cinco años aquí viviendo y yo nunca he ido al mes bueno algo que muchos se preocupan y nos mantiene despiertos en la noche es el tema del trabajo en qué vamos a hacer una vez que lleguemos a nueva york pues depende de lo que hagas vas a hacer de todo la verdad si algún día si algún día me muevo para manhattan me mudaría cerca muy cerca del central park chicos y trabajar en tu carrera o en lo que a ti te gusta hacer honestamente en nueva york es un lujo es un privilegio la verdad yo estoy afortunado de haber creado la oportunidad y ahora pues puedo vivir de esto no tranquilamente pero puedo vivir de esto finalmente pero no todo el mundo puede decir lo mismo en nueva york la verdad acá vienes vienes a hacer de todo y aquí llegué y pues como todo vale parque construcción delivery también no sé creo que es depende como tú tenga la visión de vida sé que estamos aquí de momento prestado y trato de disfrutarme la ciudad al máximo con sus pros y con sus contra estuve mucho tiempo montado una bicicleta eléctrica haciendo reparto y me disfrutaba todo lo que era conocer la ciudad compaginada como que ese tema desde mi trabajo como repartidor pero también enfocándolo a a conocer y hacer un registro fotográfico con mi teléfono de todo lo que de todo lo nuevo que estaba viendo ahora mismo yo considero que la relación con con esta ciudad que la amo pero al final del día es una relación amor-odio y creo que todos todos los new york es tenemos eso unos días la amamos más que nunca nos sentimos súper privilegiados de estar como quien dice en la capital del mundo pero otros días este sentimos como que dios que estoy haciendo acá porque al final no es una ciudad este sencilla es bastante complicada hasta que tú estás ya viviendo acá y de una u otra manera aprendes a surfear la ciudad y más como migrantes tenemos sentimos la carga de probar algo no que tenemos que probar el doble de lo que obtendría que probar una persona que es de acá eso me deprime eso eso sinceramente a mí me afecta mucho porque por ejemplo con el del apartamento o la parte migratoria siento que todo el tiempo tienes que dar un examen yo sentí cuando me dijo por ejemplo ese dueño de ese apartamento me dijo que no sentí una frustración personal como que no me aprobaron y tanto tú resilientos como yo trabajamos por suerte y somos muy bendecidos de lo que nos gusta porque hay mucha otra gente que no lo puede hacer y entonces incluso haciéndole esfuerzo tratando de vivir de lo que uno le gusta a veces ganando un poco más un poco menos pero haciéndole esfuerzo para poder sostener eso lo que sucede es que muchas veces la realidad te pide más pruebas a la parte migratoria en mi caso le tienes que dar pruebas a poder rentar algo le tienes que dar pruebas para sacar un crédito tienes que dar más pruebas que entonces es como doble exigencia para el para el inmigrante eso si no estás preparado algo que me dijo un amigo cuando yo me mudé de argentina a eeuu me dijo si no estás preparado psicológicamente para el impacto de tener que dar una prueba diaria de la exigencia y de poder sobrellevar muchos de los trámites que tengas que hacer no es aconsejable incluso mentalmente venirse a vivir a los eeuu más puntualmente miren ahí está la estatua de alicia el país en el país de las maravillas y pues la expectativa de muchos es que nueva york sea como vivir en una película y la verdad que eso sí lo puedo confirmar ese juego se parece una película si tienes tiempo de vivirla pero a veces como les digo pues no hay tiempo pero pues en todos lados te encuentras lugares de película y como que te revive la nostalgia y hace que revivas ese sentimiento maravilloso que por qué elegiste vivir en nueva york tiene muchas contradicciones vivir acá la verdad pero cada día pues tienes que ir confirmando de que la ciudad es el lugar ideal para vivir porque el costo de vida y la rapidez de la ciudad a veces se hacen dudar es con una prueba diaria muy distinta lo que yo lo vuelvo con el caso de que nosotros esperábamos la nieve llegó a la primera nevada y la primera vez que nosotros mismos nieve fue una tormenta que duró creo que dos días y pues fue la última vez y curado ya nunca más no era era horrible el frío adaptarte al frío sobre todo si vienes de países como la mayoría de países este sudamericanos que no hace tanto frío creo yo como como de repente hace hacia acá no y después el calor las lluvias lima es una ciudad donde cae una lluvia ligerita creo que dos veces al año y acá pues llueve de tres a cuatro o cinco veces hasta las en todas las semanas y torrencialmente así que fue bastante fue bastante desafiante chocó claro chocó chocó bastante porque porque el calor el frío pero luego también te acostumbras a ver lo bonito dentro de eso el cambio de las estaciones es hermoso te valoras el tiempo que te da cada clima pero como te digo también valoras mucho lo que lo que puede ofrecerte el paisaje no ver cómo es que todas las los árboles comienzan a reflorecer y los parques se vuelven a poner verdes en la primavera en la gente afuera en las calles durante el verano no tratando de disfrutar el clima disfrutar los tiempos libres y luego llega el otoño y todas las hojas se comienzan a poner amarillas marrones se caen o sea y vive vives esos momentos no que anteriormente lo vivíamos en fotos en vídeos luego la nieve obviamente no para mí la navidad hasta ahora sigue siendo un momento muy bonito porque sales y es esa representación de que todos estamos con abrigos con gorros y la nieve y las luces no sea es verdad que vale vale la pena haber pasado por todo lo que lo que uno tiene que pasar tengo algo más que agregar otra cosa que otra cosa que no me esperé pero que fue una sorpresa muy bonita es que pensé que iba a venir a nueva york y va a ser todo ciudad 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 pero no me imaginé que tan fácil y tan accesible está upstate y que está toda la naturaleza o sea literal sales de la ciudad y boom verde bueno chicos la expectativa estoy con emily hola hola a todos buena seguidora que la acaban de encontrar pues y le quería hacer una pregunta mientras como porque ya de medio hambre y vamos a compartir una comida está caliente cuál es tu experiencia con nueva york experiencia como turista puesto porque tú eres turista claramente un mes un mes de turista bueno yo creo que como cualquier viaje ha sido altos y bajos como cualquier cosa no una ciudad como nueva york que es una ciudad estresante que te parece estresante que a veces te mata de las vidas y otras veces sólo dices me quiero quedar aquí toda mi vida claro pero claro que lo que es contradictorio no un día sí un día no totalmente pero me encanta me encanta nueva york cómo te ha ido con el idioma ha sentido que el inglés te ha hecho falta bueno otra gente hablando español he encontrado muchísima gente hablando español pero uno de lo que aprende en la escuela de hay el inglés que te enseñan no no es absolutamente nada lo mismo para lo que uno encuentra aquí bueno chicos mi experiencia la expectativa con el inglés era que yo iba a salir en un año hablando pues perfectamente no pero a qué más tienen me tienen hablando español es mejor a mi español que el inglés así que pues es también depende de cada uno pues no tu objetivo que tengas y con quién te rodeas en la ciudad acá hay muchísima gente que habla español es mayús un vídeo hablando español 24 horas en la ciudad y me di cuenta que pues es el 70 por ciento del día pudo hablar español tranquilamente y la gente que no lo hablaba pues intentados tenía conocimiento del idioma entonces es interesante pues que uno piensa que va a venir a una ciudad como nueva york donde todo el mundo va a hablar de inglés pero te encuentras con una realidad diferente a la hora de vivir y a la hora tu iniciar también con el tema del idioma se te ha hecho fácil hagas tu inglés como es mira yo hablo mi inglés a más del 50% pienso yo pero pero se me ha hecho bien difícil aprender inglés pero con el pasar del tiempo con el trabajo acá tú todos los días lo practicas pero para vivir en nueva york sientes que ha necesitado inglés la verdad la verdad no ven muchachos este vídeo no es el secreto de nueva york pero estamos en la avenida 6 y medio acá en manhattan es interesante la ciudad pues que es una de las cosas pues que felizmente yo puedo hacer porque trabajo en la calle y puedo descubrir estas cosas como la avenida 6 y medio que estamos en las 52 west con la avenida 6 y medio que es entre las 6 y la séptima vas a encontrar pues este parece un centro comercial un patio de comidas muy bonita muy bonita le recomiendo para caminar pero siempre hay a lo que hacer o sea siempre hay lo que hacer siempre hay un chinese un pizza por ahí siempre hay una farmacia abierta y lo más raro de todo no importa la hora que sea siempre alguien caminando con una taza de café yendo a algún lado rápido puede ser las 11 de la noche luna de la mañana las 5 de la mañana pero siempre hay alguien yendo algún lugar tomando café a una hora que tú pensarías oye ya esta hora la cafeína ya eso sí 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 me llamaba la atención de todo mundo andaba con su café yo decía pero por qué no hay cafetera en su casa qué pasa por qué todo el mundo andaba con su café era como hay chicos me cansé un poco estamos en ryan park y a ver el tema del transporte pues no a veces a veces las películas nos engañaban un poquito cuando todo el mundo salía de sus edificios oficinas y corrían a tomar un taxi amarillo y así se movían por la ciudad déjame decirle que la realidad es completamente diferente a esa yo no recuerdo haber tomado un taxi amarillo desde que llegué en un mayor que tengo dos años quizás se toma uber pero de emergencia pero lo principal es es tomar el subterráneo el subway bueno es tan malo tomar el tren la verdad todos los días pero si es un poco sucio demora mucho pero funciona los trenes pues funcionan bien funcionan bien solo que a veces es una ruleta rusa como le dicen porque te puede tocar cualquier cosa a cierta hora de la noche ver animales indeseados cosas indeseadas es un lugar es un lugar que cualquier cosa cualquier cosa puede pasar la verdad entonces por la pregunta para terminar porque elegiste y sigues viviendo en nueva york algo debe tener si tienes una ciudad magnífica atrapante maravillosa con calidad es creo que la ciudad central del mundo es la ciudad más importante para mí del mundo más allá de otras y creo que es un desafío personal y algo que tiene que ver con con poder lograr lo que sueño que es poder triunfar y hacer mis cosas en new york más adelante no sé hoy tengo 43 años y todavía tengo mucho por vivir en la ciudad de new york y para dar no y para dar sí qué buena pregunta porque bueno también porque yo llegué y a los seis meses tengo cobit la verdad aquí me quedé atrapada no pero o sea pues todavía muchísimo que conocer y mucho que ver me falta mucho sí y aparte creo que es imposible sentir que ya conoces todo aunque lleves la vida aquí pero aparte siento que sí hay muchísimo todavía que conocer yo creo que las oportunidades para mí si es lo que yo esperaba que hay oportunidades y si es cierto o sea muchas oportunidades cualquiera puede venir de cualquier lado y encontrar la oportunidad de hacer algo o sea yo siento que si nueva york no discrimina para nada si tú quieres cambiar vas a encontrar una oportunidad con el tiempo porque obviamente creo que no es fácil para muchas personas porque es todo tan rápido y es caro entonces hay un montón como que travitas pero pero si es que eres constante yo creo que todo el mundo puede encontrar algo no porque a pesar de todo lo que hemos hecho porque siguen varios ay no sé yo creo que ya le agarré mucho cariño si te acostumbras y te termina gustan como esos lazos de guerra que tienes no como que las cosas más difíciles o las personas con las que pasan las cosas más difíciles se creen esos como esos lazos de guerra yo creo que algo así yo siento que es como que han pasado tantas cosas acá ella se crea una relación diferente de ver qué no no en realidad no me arrepiento de nada no me arrepiento absolutamente nada o sea tengo tengo muchas muchos buenos recuerdos tengo buenas bueno he conocido a personas maravillosas en persona he conocido de todo cosas buenas cosas malas personas buenas personas malas pero al final yo creo que eso nos termina forjando no y no debemos de arrepentirnos de eso así que no me arrepiento de estar acá no me arrepentiré de irme de acá si es que algún día me tengo que ir pero obviamente claro no sé se recordará con mucho con mucho cariño si es que me toca ir acá pero si no o sea seguir seguir disfrutándolo y seguir viendo el lado bueno a todo esto no sea cuántas personas quisieran estar en el lugar de muchos de nosotros que nos encontramos aquí y no pueden así que creo que lo mejor que podemos hacer es es disfrutarlo y dar lo mejor para así poder no esté respetar quizás lo que muchos no pueden lograr claro el deseo de muchos pero mantengo eso que es una ciudad con la cual hay una relación amor odio más amor muchísimo más amor pero siempre pero este temperamento que uno tiene al vivir acá te hace siempre salir salir adelante levantarte nada yo creo que después que tú estás acá en nueva york y y agarrar la rutina en la ciudad bro eres invencible de verdad que puedes sobrevivir aquí con todo yo recuerdo los primeros meses que yo estaba acá que me tocaba hacer el laundry y como no puede ir tan seguida se me acumulaba mucho la ropa y en un día estudiando al laundry voy así con dos bolsas súper pesadas ellos yo sudaba yo no voy a llegar ese la hombre no podía más bueno deje la ropa la vez cuando llegó al restaurante me estoy quejando con una amiga americana y le digo no que está muy cansada que lo duro que fue hacer el laundry y él me miró a los ojos y me dijo anna donde vives tú le digo bueno yo vivo aquí en harlan nueva york bueno tú eres una new yorker los new yorkers no se quejan los new yorkers siempre siguen siempre le dan y yo es verdad eso es muchas veces cuando me llegué a sentir frustrado me llegué a sentir sola o me llegué a sentir como como medio perdida decía no importa yo soy un new yorker yo puedo con esto y con más y la verdad es que nosotros ya tenemos planes de irnos a otra ciudad y primero aceptarlo fue así como que vamos a dejar nueva york o sea fue un proceso fuerte más sin embargo lo que dijimos es a donde vayamos nosotros somos uno yorkers a nosotros somos resilientes o somos podemos con todo de verdad que sí cámara dices a canon 90d de los siguientes que quiero hablar es pues del tema de la gente porque mucha gente te dice que la expectativa es que todo el mundo es rudo grosero rápido urgente prisa y yo creo que si pasa mucho con turistas porque mucha suerte es una lotería quien te toca pues no a la hora que vas a preguntar algo y me ha pasado muchísimas veces pues que yo con la cámara como grabando planto la cámara en la calle la gente me comienza a hablar por curiosidad y me pregunta cosas y trata de ayudarme a veces que no necesito pero la experiencia que yo he tenido con la gente en nueva york con los nueva york es maravillosa y creo que también pasa porque la mayoría de aquí que vive aquí son migrantes y entienden la batalla que uno libre aquí para cuando comienza a vivir en este lugar por más que todo el mundo digamos de alguna manera piense que el turista a veces es molesto porque te quita tiempo en general vivir acá me cambió toda esa perspectiva mucha gente me ha ayudado mucha gente pues se ha pasado de buena onda conmigo y nada no era la realidad fue mucho mejor que la expectativa en este aspecto fue muchísimo mejor eso es algo también como muy la gente si es más o sea la gente es fría en cierto sentido pero también hay mucha o sea también por otro lado me han tocado muchas experiencias de gente súper súper involucrada con extraños y súper amable o de que no puedes pasar el software porque ya se te acabó el dinero en tu tarjeta y alguien te pasa incluso una vez cuando apenas llegué estaba lloviendo y yo todavía estaba cero preparada no tenía nada y un señor estaba o sea debajo ya de un techo con un paraguas en la mano y me dijo yo ya llegué a mi lugar ten mi paraguas y así entonces sí o sea no la verdad que siento que y sobre todo después de cobit siento que hay mucha como comunidad muy yorkina pero como dicen pues que si la base es en nueva york la puede hacer en cualquier parte del mundo por ahora creo que no estoy listo para dejar la ciudad me ha enseñado muchísimo me ha quitado muchísimo cada uno pues elige qué ciudad le conviene en el mundo o en eeuu y la verdad que la expectativa con la realidad en nueva york se ha encontrado en algunos aspectos pero no en todo la diversidad de este lugar maravillosa la verdad y esperaba conocer gente del mundo y la verdad lo cumplí la comida también aquí es maravillosa puedes conseguir comida de todo el mundo y la verdad que es así pero algunas cosas no pues no las películas han influenciado y han romantizado muchas partes de nueva york que a veces no la disfrutamos pero bueno es una película vivir acá suscríbanse denle me gusta saben tiene la campana y nada pues si algún día vienen a vivir a nueva york y ven este vídeo y les ayude un poquito yo voy a ser feliz comenten qué les pareció si quieren la segunda parte y henry está feliz de tenerlos a todos ustedes presentes y suscríbase para llegar al millón porque esa es la es la meta de este año gracias chicos por ver y nos vemos muy pronto muy prontito bien bien bien